Lo que ordenamos The Kingdom con Mini-Tex usando el código Smash House. Así es. Yo sí tengo a Fito en mi juego, homo. Vemos ahí, mira, mira qué... Mira qué belleza, qué belleza estamos viendo ahí en stream. Las dos camisas de Legacy ahí, la nueva y la vieja, eh. Hemos visto bastante Friendly Fire hoy, fíjate. Sí. La Ceiba, Teo y ahora San Pedro. Sí, bastante Friendly Fire hoy. Entonces vemos ahí a Fito comenzando bastante. Fito siempre empezando furioso. Creo que Fito si no busca pegarte ese fair para spikearte empezando el game, no es Fito. Es un impostor, es un impostor. Nadie ha mencionado que Lara tiró a Iker. Sí, Lara tirando a Iker. Probablemente vamos a ver qué tiene, qué está cocinándonos con ese Iker. Pero Fito demostrando la verdad. Voy a esperar a ver el Iker ahorita, honestamente. Sí, bastante temprano. Escuchó que Yoshi odia las espadas y ya sacó el primer personaje que tenía con espadas. A Yoshi no le usó las espadas. Bueno, tengo un poco de Taika ahí. Dice que por tiempo lo usé. ¿Por qué no? Dice. Sí, honestamente puedo entenderlo. Esa match up puede ser un poco incómoda para Yoshi precisamente porque le cuestan las espadas en general. Pero el Yoshi de Fito honestamente lo está haciendo ver de una manera que no es así. Trata de sacarlo a stage ahí, pero buen shield de parte de Lara tratando de hacer esos nerfs. Logra conectar uno, pero buen shield así que no lo mata. Buen up beat de parte de Lara tratando de quitar esa stop con ese up beat. No lo logra, pero siempre en una buena posición con el stage control. Lara dijo, bueno, vamos a jugar como jugaba Enke y Leo al inicio. Ike dice nerf y vamos a ver qué pasa. Qué bello, qué bello. Un buen nerf. Up beat, creo que se va. Nuevamente ese up beat. Cuidado con esa opción. Es una muy buena opción. Lara le gusta, sale bastante. Y Fito responde con un back air instantáneamente para quitar ese stock. Y ambos ahora están actualizados. Y fíjate que como te estaba diciendo, ese up beat cuando está en altos porcentajes es un clásico de Lara. Le encanta ese clásico. Sí, Lara mata bastante con ese up beat on stage. Sí, es que no te lo esperabas porque como llega tan alto y mata desde que le hicieron aquel patch. Una muy buena opción para ganar a alguien por sorpresa. Definitivamente. Y más que como no es que lo deja que se ponga Stale. Ajá, exactamente. Fito siempre buscando la opción de irse on stage. Cuidado, buena opción de parte de Fito reconociendo que no tenía salto y ocupaba llegar solo a ese stage. Buena opción el caer con down beat. Solo Tegucigalpa le castiga ese down beat. Uy, vemos ahí el dash dance y los short hops de parte de Fito. Lara sacando un poco de ventaja. Bueno, de parte de Lara lo logra mandar arriba. Que es donde quieres tener a Yoshi. Tener a Yoshi es arriba en Juggle situation porque es la situación que más incómoda lo pone. No olviden que Yoshi es más pesado que hay. Uy, Yoshi. Fito adaptándose bastante bien. Hablamos sobre cómo a Lara le encanta hacer esa opción. Y Fito reconociendo que ya me mató esta viejo. No vamos a caer otra vez. No vamos a caer otra vez. Dos está bien. Tal vez tres, pero cuatro no, dice. Y ya empata otra vez. Nos vemos a neutral. Lara buscando los bread and butter de Ike. Uy, cuidado. Nair, Fairs. Buen cross up. Buen cross up de parte de Fito ahí con ese downer. Buenísima opción y ambos ahorita en una situación un poco even, aunque Lara con una pequeña ventaja en este primer game. Buena opción esos aéreos spaces para buscar mantener lejos a Yoshi. Bien, con la opción del grab. Bien, Fito regresando a salvo gracias al lanzamiento del juego. ¡Uy, Shield Break! ¡Uy, Shield Break! Y esto es todo para Lara. Es imposible que sobreviviera en 55 un smash cargado con Shield Break. A todos nos ha pasado que cae ese down B. Lo dejamos. Shield Break, un poco anticlimático si me preguntabas. Pero excelente forma de Fito de llevarse la Wii en este game. Buenísima opción. A mí me ha pasado que yo soy el que le quiebra el escudo a Fito. Sí, por... Es súper buena opción y más considerando que la utilizó ya para terminar ese game. No la habíamos visto pues que la intentara, no hemos visto que intentara. Ese Shield Break funcionó. Excelente, se lleva la game. Sí, vemos a Fito ahí en pantalla. A pesar de que Lara llevaba la ventaja. Sí, no, Lara, exactamente, aún ahí llevaba la ventaja en porcentaje. Sí, pero vino, apareció ese ataque random. Y excelente opción, hacer mixups. No, Chrisception se perdió la partida por Tigo. Pero con Multicable la hubieras visto toda. ¿Cómo así? Con Multicable no hay ningún problema. Con Multicable puedes ver 5 streams al mismo tiempo. Y ninguno se va a trabar. Bueno, estamos ahorita ya en este segundo game. Vemos a Ike, o sea, el 80% ya en Fito. Una diferencia completamente diferente al primer game. Lara tal vez ya más concentrado, más calmado en este game. Trata de ir por ese up beat, pero no le funciona a Fito. Ya vemos que ya está acostumbrado a esta acción. Trata de hacer el empty hop para vetear el roll, pero no se lo da. Y vemos un buen juego de neutral ahí, haciendo un poco de dash. Buena opción, el up beat. Hemos visto varias veces aquí en este torneo que la ventaja no es por porcentaje, es por stocks. Hemos visto a varios jugadores regresar en ventaja de una diferencia de porcentaje así. Es una característica bonita de Smash, ¿verdad? Que vos puedes tener al otro en 300, pero mientras vos no lo hayas matado y no logres matarlo, a vos es posible el comeback. Algo que no tenés en otro fighting game. Más bien hasta más miedo tenés que tener porque te puede el Rage. Te puede matar en 80 o en 90 por el Rage. Exactamente. Un celeste con ese aéreo y no logra matarlo. Todavía aguantaba bien Lara ahí, amarrando la kill. Efectivamente, Chris Eption Multicable si te ofrece un NAT B para jugar online. De hecho, hemos jugado Krubaros aquí en la Smash House. Vaya, para los que no sabían, Pooders ahí tirando el dato de NAT B, de nuestro sponsor Multicable. Y regresando a esta match, ya vemos que Lara jugando bastante bien esa ventaja que tiene. Sigue, no ha perdido estas stocks y Fito se le está dificultando encontrar la manera de entrar. Lara con esos safe nairs, logrando poner esa presión y entrando en esa barrera que tenía Fito. Bien ahí Fito con varios tech en las plataformas, que si no los hace, se come otro combito ahí adicional de Ike. Cuidado con ese neutral video, ese huevo. Uy, buen auto de parte de Lara. Trata de ir por ese downbeat. No logra conectarlo tanto. Y Fito aún con bastante problema para quitar esta stock. Muy peligroso ahorita. Ya estamos en una situación que en este porcentaje tal vez lo puede matar. Ya con el Rage. Nuestro neutral favorito, ambos jugadores haciendo short hop Nair, alejándose del otro. Es lo bello, es lo bello. Es neutral y decir que es agresivo, va ese Nair alejándose. Se está alejando esperando al otro. Y ahorita vemos cómo es. Mira lo que es. Logra Fito sacar la kill. Ya le hizo bastante daño en esta stock Lara. Hay que abrir un debate de cuál es el ataque favorito de Fito. Si es fair, si es backer, si es hop tilt, si es hopper. Muy buena acción de parte de Fito. 40% en esa interacción. El neutral B leyendo que si va a salir y haciéndole este down. Bien con el dash attack. Buena. Sin mucha animación, sin mucha cosa. Efectivo. Consigue la kill y todavía mantiene una ventaja. Lara de, digamos que es un stock. Fito trata de ir por todo. Reconoce que necesita quitar este stock temprano para recuperar este juego. Lastimosamente para él no le funcionó. Lara jugando súper cuidadosamente. Especiando bien ese Nair. Buscando atacarlo con el backer. Cuando se está tratando de acercar. ¡Uy! Creo que Fito debería haber buscado alguna opción un poco para castigar ese recovery que ya había forzado a Lara a regresar con un OP. No creía en el macheo. Sí, creo que Lara macheó como Jean Paul. Pues que aprieta las teclas una a una. Macheó como Ruth. ¡Uy! Cuidado con ese down to attack situation. Fito pensó que no iba a tequear, pero Lara dijo ¿Qué pensabas? Que estás jugando con un pato. Obviamente voy a tequear eso. Bueno. ¡Uy! ¡No te quiemos! Buena, buenísima. No, pero ahí honestamente fue una muy buena read de parte de Fito. Y condicionamiento. Si te fijaste hizo un short hop justo antes de la plataforma. Luego caí para abajo condicionando a Lara Ser ese rol para la derecha y lo cubrió con ese up smash letal que le quitó la stock. ¡Qué buena! ¡Cuidado! Increíble el uso del super armor. Tenía un poquito de daño. Ya, Fito ya está en kill presenta ahorita. Sí, honestamente. Creo que tal vez puede sobrevivir un up smash si lo agarras cerca del centro, pero ya está demasiado peligrosa esta situación. Fito necesita encontrar cómo entrar y Lara necesita terminar esta stock rápido si quiere llevar un punto en este set. Nadie le acordó a Lara que existe el two frame. Intente un two frame ahí. No, 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 no. Aunque lo haga el super armor de Yoshi con el salto. Sí. Y Mirabe tratando de... ¡Uy! ¡Cuidado ahí con ese tech! Yoshi ahorita en unos problemas bastante grandes, pero ya sabemos que Fito es muy bueno en estos porcentajes logrando sobrevivir. ¡Uy! ¡Eso es todo! ¡Wow! Este game se lo hizo a Lara. Ese fue a Lara. Está bueno. Ya estaba suficientemente golpeado. Ya estaba cooked. Ya estaba cooked. Buenísimo, buenísimo de parte de Lara. Logrando mantener la lead. Todo, todo este game. Lara desde el último juego consiguió un lead y no lo soltó en este game. Muy, muy bien jugado. Muy bien adaptado de parte de Lara. Y, pues, tenemos set, señores. Uno a uno en este set bastante emocionante entre estos dos jugadores. Muy, muy buenos. De los mejores ahorita en San Pedro. Yo supongo que Fito no puede ir a Lancho porque tiene problemas con los machetes, entonces. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No conoce? Sí, no, no lo conoce. Ya lo tienen traumado ahí los machetes de Ike. Chris Eption no esperaba que el Nair matara. De hecho, no sé cuándo fue que cambiaron el Nair de Ike a que sea más como un ataque normal y fuerte en vez de un ataque de combo, un combo starter como lo solía hacer al principio de Ultimate. Así que era el bread and butter, digamos, ese Nair a todo, eh, Ike. Sí, antes así era. Ahora solo lo es en porcentaje bajo. Ahora, como en 100, ya sale volando muy lejos. Un saludo a José Raúl. José Raúl. José Raúl LST. Y vamos a Pokémon Stadium. Gracias a los players por elegir ese stage. Más 10 para ustedes. Y evolucionó el Ike de Lara. Ahora está más grande. Míralo. Cambió de Fire Emblem. Bien con ese parry. Juega Third Strike. Fito honestamente jugando bien cuidadosamente en este momento. Lara tratando de entrar y lo mantiene en la orilla del stage. Y Fito buscando, buscando ese stage control que no logra conseguir. Ya estamos más calmados. Ha bajado un poco el ritmo. La partida pasada aquí en 40 segundos ya estuviéramos en la segunda stop de ambos jugadores. Bajó un poco la velocidad. Buscando el opening. Fito bien con la conversión. Una opción interesante. Lara es SIV. Al final funcionó. Lo sacó de peligro. Ahí buscando entrar safe. Buscando no entrar en una situación en la que vaya a comerse mucho daño alguien. Bien Lara con los follow up. Quiso pegar un tilt ahí. Mira que este game ha estado jugando un poco más lento en general. Los dos. Los dos bajaron la velocidad. Los dos bajándole un poco ahí. Reconociendo. Ya no anda carro loco. Sí, es que este game ha estado jugando. Fíjate que los nerds aquí lo dejan muy lejos. Como ahí que pegó unos 90 no lo logró alcanzar. Ese es el cambio que le hicieron hace varios años. Mira, uy, un nerd ahí. Cuidado. Buena opción ese spot dodge. Ahí. Escapándose del peligro. Uy, cuidado Lara. Uy, lo asustó man. Hasta yo pensé que peligraba Lara. Bien con esa opción ahí rezando con Directional Air Dodge. Uy, cuidado. Fito buscando una kill ahí. Offstage. Belona. No es a riesgo. Jugó la jugosa. Lo pensó, pero no jugó tan peligroso. Lo consideró un buen dashback a Efto de parte de Lara. Reconociendo que Fito iba a querer entrar. Estaba hambriento por la kill y Lara lo castiga. Leyó la velonada. Sí, sí. Lara lo castiga muy buen de parte de Lara. Uy, cuidado ahí. Pero sí regresa. Sí, sí. Buscando regresar ahí. Bien, regresando haciendo snapback a Lech. Sí, buena, buena opción de parte de Lara para regresar. Y ahorita es... Ahí se fue. Pero para Fito, porque Fito buen downbeat, logró quitarle esa stock. Y, pues, es lo que queremos, ¿no? 30% nada más en este Yoshi de Fito. Así que estamos bien, bien even para esta segunda stock en este game. Y, pues, vemos bastante, bastante juego súper cuidadoso de ambos jugadores. Pero Lara, logrando entrar, buen juggle, lo tiene donde lo quiere tener. Mira que Fito buenísimo. Si estás fijado, casi siempre que logras clipearle el salto y lo manda para arriba, tira el downbeat. O sea, Lara, si logra reconocer eso y lo espera... Puede puniciarlo. Sí, lo puede puniciar bastante bien. Esas estrellitas son las únicas que a veces te sacan de onda, se cae el downbeat y tienes ese hitbox chiquitillo ahí. Sí, sí. Mira, Lara utilizando bastante bien ese dashback para crear espacio y dar un turnaround F-field para castigar la agresión de Fito. Sí, una agresión que tal vez lo deja un poco vulnerable. Bien ahí con ese Obi aprovechando el Super Armor. Sí, honestamente sí, fue una muy buena opción de parte de Lara en esta situación. Fito ya comenzando a tirar huevos y Lara logra clipearlo ahí con ese F-field nuevamente. Lara en este set lo ha estado usando... Perdón, en este game específicamente lo ha estado usando más que en el resto del set y le ha estado funcionando. No hemos visto a Fito el absoluto daño psicológico que hace usando solo el primer golpe del jab de Yoshi y ahí solo te resetea mentalmente. Sí, cabal. Es que fíjate que eso es una muy buena opción, como que solo tirar un jab y ver qué hace. Qué hace el oponente. En estos porcentajes usualmente lo hacía ayer en las Pulse, en el round robin. Aquí no lo veo tirándolo mucho. Ahí va. Cuidado, buen AirDots de parte de Fito para regresar a la plataforma y estamos en esta última stock, en este tercer game para Fito. Pero vamos a ver si Lara... Uy, buena conversión ahí. ¡Uy, buena opción! Lo tiene en Jogo Situation. ¡Excelente! ¡Mataño! Ahí, ese es el pavis que hablábamos. El caer con el down B y Lara aprovechando. Lo tienen leído. Alotándose como tenía que hacerlo reconociendo que Fito usaba ese down B para salirse de desatantes cuando no tenía salto y estaba en Jogo Situation y lo punicea y le quitan el kill temprano. Buena opción también el buscar el side B para recorrer bastante distancia rápido y buscar intentar hacerle punis a Yoshi. Fito está en problema ya, ahorita a estas alturas ya está en kill percent. Bien, bien metiéndole daño a Lara cuando lo agarró en huevo ya para que cualquier aérea lo matara. Y mira, Fito, excelente decisión haciendo un overshooting ahí, reconociendo que Lara ha estado corriendo y haciendo ese dashback. Entonces, Fad de un solo para enfrente sabiendo que va a correr y le pega ese fair y le logra quitar la stock. Lo que ahorita Fito en ciento veinte por ciento ya potencialmente. Ahí está. Y eso fue. Estaba de un aéreo ya. Monstruoso, sí. Ese downer ya es monstruoso, honestamente. Estaba para montar Yoshi y medio ya ese por ejemplo. Más bien va a comenzar con una stock menos en el otro game, Fito. Aquí en Lara volverá a cambiar de color el like de Lara. Saludos a todos los viewers que estamos ahorita en el stream. 60 viewers. Bueno, vamos a ver a Fito que va a usar a la planta. Miren, ve. Ya la quité. Yo los mantengo aquí. Abrí la puerta. Fito solamente nos ilusionó ahí con la planta. Y a ver, algún cambio. Nada. Mantenemos igual. Qué gente está comentando con nosotros cada uno. Tres, dos, uno, go. Bueno, el Yoshi de cartón sigue. Pensé que tal vez haya posibilidades de ver el Joker de Fito. No, yo creo que con Yoshi la hace... Como el Joker salió de la basura. Como así. No, no, no. ¿Quién dijo eso? Hombre, aquí no se dicen esas cosas. Pero bueno, bueno. Regresando al juego vemos a Fito. Es ventaja en este game ya. Vemos que está en un stage en el cual él se siente cómodo. Honestamente, ya hemos hablado. Down on City. El mismo ha dicho que Down on City es un stage que le gusta. Es de banearle Down on City siempre. Puede ser, hermano. Porque hay veces, fíjate, que me ha pasado... El tema psicológico. Hay veces que... Ajá, también. Pero hay veces que no necesariamente te gusta un stage porque sea el mejor para tu personaje. Sino que solamente, tal vez, tenés un mejor, una más alta tasa de victoria en ese stage. Psicológico. ¿Crees que te va mejor? ¡Buena! ¡Buena! Buenísima opción de Fito con Hopper. Buenísima opción de Fito. Hay una buena comprensión con ese fair fuera de la plataforma a ese Hopper. Este es el stage en el que hemos visto a Fito vivir hasta quizás 200%. Fito es muy bueno en eso, en aguantar esas stocks hasta porcentajes imposibles, pues. ¿Pol se acuerda? ¿Pol se acuerda cuando fucking Link 2019, el novato versus Fito, se comió un charge shot y sobrevivió? ¡Bueno, Fito tratando de entrar con esos huevos! Honestamente, un buen walling de parte de él. Lara logrando hacer esa conexión. Haciéndole daño, buscando castigarle la caída a Lara, ya cuando estaba cayendo al stage. Sí, no, honestamente, Fito ahorita... ¡Uy! ¡Buena opción! Le tuvo miedo a Lara. Recuerdos del perro en Vietnam. Exacto, le fue mejor con la opción que tomó. Bien, Lara buscando hacer las conversiones ahí de throws a aerials. Cuidado ahí, Fito buscando manobrearse a través de la plataforma. Fíjate que creo que tal vez, por eso es que escogió Townel City porque se le facilita poder llegar al stage. ¡Bueno! Tiene las opciones de rezar por la plataforma. Como las plataformas están bien separadas, entonces es más fácil pensar en dónde te vas a manobrar para entrar a ellas. Interesante la apreciación. Sí, no es como Battlefield que están todas cerca, entonces desde una puedes cubrir la otra. Pero aquí en Townel City, como están bien separadas desde la izquierda, no puedes cubrir la de central ni la del otro lado. Fito mantiene una leve ventaja contra Lara. Vamos a ver si Lara logra cortar esa ventaja de Fito. ¡Uy, buen cross-up eso, backers! ¡Muy buenos de parte de Fito! ¡Súper seguros precisamente porque se vuelve como un 50-50! ¡Cuidado! ¡Casi! Ahí casi, casi caen en el OP de Ike. Un par de frames más tarde. Sí, Lara ahorita en su última stock en este game. Lara quiere quitar ese stock. Buenísimo dashback. Y el DI de Fito. DI del infierno. Regresó del más allá. Estaba donde Caronte y le dijo aún no. Pero Lara ahí respondiendo con un fair, logrando matarla. Y pues ahora estamos en la última stock de ambos jugadores en este juego que podría ser el último para Fito si Lara logra aclochar ahorita. Fito en 0% ahorita con bastante ventaja, pero Lara comenzando los combos. ¡Uy, buena, buena variación en ese string con un nero ahí al final para pegarle con la última parte! Y Lara logrando hacer ese problema. Ya está Lara en la zona de peligro a estas alturas. ¡Ese down! No, creo. Siento que pudo haber hecho más de ahí. Siento, no sé. Puede ser, honestamente, pero es una opción bastante potente. ¿Nos vamos a Game 5? Sí, nos Fito muy bien respondiendo. Ahorita el chat mencionó algo interesante. Lo que yo decía de que el Joker, de que yo pensé que iba a tirar al Joker. Pero para que no escuchen de este game específicamente para hacerle el counter al recovery de Ike. Ah, sí. Ah, fíjate que sí. Es una buena opción. Pero el Yoshi está bien, supongo. Llegamos a Game 5, señores. Entre estos dos jugadores, muy, muy buena partida. Muy buenas partidas que han estado jugando. Y ahorita nos vamos a Final Destination. Esta es decisión de Lara y pues tiene mucho sentido. No hay plataformas, no tiene donde esconderse Yoshi. Tiene la opción para presionar a Yoshi. Sí, tiene la opción para presionar a Yoshi. El juggling va a estar intenso ahorita. Entonces, Fito tiene que tener bastante cuidado, ¿verdad? De bajar un poquito la voz para no dar el coche. Pero, ajá, el landing ahí puede ser muy, muy, muy peligroso para Fito. Y Lara, pues, bien inteligente escogiendo ese stage. Fito también aprovechando que este es plano para, por ejemplo, cubrir opciones horizontales con los huevos. Y, mira, el forzarte a saltar. Aunque varios, los dos, ambos pierden opciones de mantenerlo oponente. ¿De cómo, por ejemplo? De no tener plataformas. Sí, de cubrir plataformas y forzar techshades en ellas como hacia Fito. Uy, cuidado ahí con ese upper, lo manda a offstage y trata de saltar, logra llegar. Fito está salvo por los momentos. Buen backer de parte de Fito sacándolo offstage y Lara. ¡Uy, qué buena! Y Simbo Per, Spike de parte de Fito, quitándole esas top. Una de las fitiñas. Relativamente temprano y va a poder el techshades, no logra conseguirlo. Buen rol de parte de Lara. Uy. Y ese obi conecta, lo manda a offstage. Y Fito ahorita en problemas, regresa tranquilamente. Lara c del stage control. Y cuidado con el stage control. Buena de parte Fito. Reconociendo que ha hecho Rolín, en vez de fallar el tech, ya dijo, ya sé que no sos pato, vas a ser tech. Así que voy a ir por eso y lo conecta. Buena opción ahí. Sí, Lara logra quitar esas top. Y ambos jugadores en 40%, uno, 0% el otro. Fito, honestamente, que podría ser de cualquiera este juego. Está apretado este game five. No veo, a pesar de que tiene una leve ventaja Fito, pero aún no veo frito a Lara. Sí, no habría. Ahorita sí, ya está un poco más cocinado Lara, pero vamos a ver qué tal le va. Cuidado ahí con ese buen spot. ¡Qué buenísima! ¡Buen ponis! Nuevamente reconociendo que hace Rolín. Fito regresa y carga un osmatch. Buenísima, Reed. Leído así como los libros de Nacho en el colegio, ya saben, va. Buenísimo, buenísimo. Y ahorita Lara enojado. Sí, Lara enojado haciéndole juggling bastante bien. Pierde el momento ahí. Bien, otra vez con el juggling Lara. Diciendo, bueno, no importa, aún puedo ganarla. Cuidado ahí con esa aérea de Fito, porque está ya casi en kill percent ahí. Bastante daño. A veces de Yoshi ya bien arriba del stage. Si hemos visto a Fito hacer los robos ahí. ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bien! Será hasta el fin de Lara, güey. Será hasta el fin de Lara. Buen Neuro Shield lo manda a offstage. Fito buscando el two-frame con el fake. ¡Uy! ¡Buenísimo! Ya cuando dice... ¡Bien! Lara clocheando. Cuidado con el huevo. Cuidado. Trata de hacer esa ahí. Ahí está. Eso es todo. Es una opción de parte de Fito. Bueno, no sé si F-Tilt o Up-Tilt o Up-Air, pero confirm seguro. Y hasta Fito me está diciendo que el confirm... La ventana de confirm de eso es bastante amplia. ¿Me entiendes? Como que puedes cambiar desde como ocho, ochenta por ciento hasta como ciento y sesenta, ciento cincuenta. Muy, muy buena opción, honestamente. Buenísimo set. Bien jugado de parte de ambos jugadores. Y enfoquen a Fito. Ya sabía que tenía que venir, güey. Fito estaba emocionado queriendo venir a contarnos un huelegan a Lara. Contanos, Fito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El set se subió muy reñido, la verdad. Considero que ese macho lo pierde Yochi definitivamente porque prácticamente no hago ningún trade con Aide por lo mismo de la espada que tiene Aide. Exacto. Eso estábamos hablando que no era un macho muy favorable para vos por la espada. Entonces, prácticamente en Game 3, sentí prácticamente que no tenía respuesta. No podía matar a Lara, la verdad. Entonces, no sé. ¿Te costó encontrar esas stocks en ese game? Sí, no pude. Sentí que fue mal pick al haber elegido Pokémon Estadion 2. No... Siempre pueden pick Pokémon Estadion 2. No, la verdad. La verdad que no. No soy de esos que a lo mejor dice. Comencemos en Pokémon Estadion, pero le empecé a reconocer a Lara en su Tech Chase. Uy, sí. Ahí en el último game se notó. Ajá. Ahí se notó que le has hecho el download del hábito ya. Ahí se notó. Entonces, él lo hizo y prácticamente eso me dio bastante el juego y me dio bastante confianza. Sí, porque fíjate que lastimosamente para Lara creo que no reconoció que vos ya estabas haciendo eso, ¿me entiendes? No hizo un mix-up del take away o del take in play, sino que siempre seguía haciendo ese rolín. Sí, sí. Entonces, en la última stock en el edge trap, pues me fue muy bien, la verdad. Me fue muy bien. Sí. Le hice prácticamente reads de diferentes opciones que él tuvo. Entonces, muy feliz por mi resultado. Sí, no, honestamente un muy, muy buen juego. Me gustó bastante. El chat está preguntando por tu Joker, que se lo esperaban verlo hoy. No. Y Proud te manda saludos. Ah, saludos a Proud. También al AGC, al de Sabá Colón también, que me ha pedido saludos. ¿Y tu Joker? Y mi Joker. Fíjate que mi Joker no lo sé porque no lo tiro. No tengo la confianza suficiente. ¿Está en el mazorero? A ver. ¿Cómo? Ey, no. Ey, ¿cómo así? No, no lo he probado, pero de repente lo pruebo ahí en algún torneo que tenga confianza. No, vaya, vaya. Buenísima, Fito. Gracias, gracias por esas palabras. Muy buen set. Muy bien jugado. Gracias. 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 Gracias.